Échate unos besotes con el William. Me gustaría que nos regales, por favor, aquí... Ay, se me lleva la boca. Y la que no quería, ¿eh? Me sube la temperatura. ¿De dónde? Me abre las piedras. Sí, la otra sí sabía como alcohol del 95 de las heridas, así. ¿Se lo has probado? No. Pues bueno, aquí se me hizo así como algo que me llamó la atención. Es que acá tenemos a esta amiga que la vemos aquí muy a gusto, tomándose una bebida del Carta, sola, pero segura. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Muy bien, Monse. Monse, para todos los fans. Claro. Oye, ¿cuál es la bebida que más te gusta del Carta? Las micheladas. ¿Esas son las más? Son únicas en todo Jerez, en todos Zacatecas y en todos lados. Se llegó el momento de que nuestra amiga Monse pruebe por primera vez una sangría. Mira, mira, es lo que te vas a tomar, ¿eh? Voy a cambiar de nombre hoy. Un besito, así que por los que quieres. Si no tienes novio, pues los besitos de la sangría. No, luego voy a salir aquí y la besucona se lo voy a hacer yo. Echate unos besotes con el William. Me gustaría que nos regales, por favor, aquí. Se me lleva la boca. Y la que no quería, ¿eh? La que no. ¿A qué huele? No, ni siquiera huele al alcohol, ¿eh? Huele como dulcecito, pero rico. Huele. ¿Qué tal los besitos? Si fueran de estos besos, mira, yo estoy listo. Haz la tuya, la bebida. La bebida, la bebida nomás. No, está muy rica, ¿eh? No tiene nada de sabor a los alcoholes, o sea, le quita todo el sabor. O sea, está como en su punto. Está en su punto. Ahorita que me vean medio visca, ya. Y les voy a gozar la experiencia. La anécdota. Platícanos, ¿por qué visitas el Carta? Mira, es un ambiente, o sea, a mí me encanta, es muy tranquilo, es muy familiar, es lo más jerezano que puedas encontrar. O sea, alguien que venga de fuera, que venga de otro estado, que venga de otro país, el Carta es algo que no pueden dejar de visitar. Algo que nos representa. Algo que nos representa. No sé, no te puedo explicar la sensación que tienes aquí, pero es una tranquilidad. Estás como en tu segunda casa. Sí, ya la hizo su primera casa. Ya la hizo mi primera casa, porque en la misma sitio. Así estamos aquí, cuando su mamá la quiere buscar, ¿dónde estará mi hija? Que en su cuarto no, pues en el Carta. ¿Tú eres de aquí? Soy de aquí. ¿Vives aquí? Vivo en Aguascalientes, pero mi corazón es jerezano, y de todos los que quieran. Corazón muy grande. Es un corazón muy, muy grande. De todos. Chicas en todos. Ay. Diga algo, se afecta. Y apenas me dio dos o tres pesitas a la salida. Esto es muy peligroso. ¿Es pegriloso? El alcohol es muy peligroso en mí. ¿Por qué? Me sube la temperatura. ¿De dónde? Me abre las piezas. ¿Y pa' que se la cierre? ¿Y pa' que se la cierre? No. Entonces, si la has probado o no, no, ¿verdad? No la habías probado. La primera vez. Está muy rica, ¿eh? Ya la voy a pedir cada vez que venga. ¿La recomiendas? Muchísimo. Platícame alguna experiencia anécdota que hayas tenido, ya sea en la peda, no en la peda. Desde que sales y se te olvida que trajiste tu carro, se te olvida dónde lo dejaste, llegas a tu casa y ya no traes carro, se te olvida en tus amigos. Ah, chis. Ah, chis. No, yo soy una persona muy tranquila cuando no tomo, cuando tomo es cuando me desenvuelvo. Cuando tomo no conozco. Sí, cuando tomo no conozco a nadie. ¿Eres muy seria? Sí, normalmente. No sé por qué no le creo. No sé por qué no le creo, pero si tú le dices, pues bueno. Claro que sí, no. Mira, si no me agarras peda, yo ahorita ni estuviera platicando contigo, a lo mejor. No, ahorita no quiero entrevistar. Ni te conozco. Como todo en la vida, siempre tienes experiencias buenas, experiencias malas, pero soy una persona que es como muy realista y muy enfocada. O sea, siempre pienso todo muy fríamente, lo analizo, lo calculo y trato de verle otro lado de la vida. O sea, sí hay cosas que te tumban de repente. Últimamente he pasado varias cositas medias feas, pero tratas de verle el lado positivo de la vida siempre, porque pues el estar encerrado pues no te ayuda tanto. Por eso me vengo a despejar aquí en los brazos el alcohol. No es alcoholismo, ¿eh? No. Son los besitos del joven sangría. ¿William qué? ¿William? ¿William. ¿William? ¿El William? ¿El William William William? Ya saben los efectos que causa esta herida, aquí dos, tres besitos que ya le dimos y pues te ayuda a relajarte, a desinibirte un poquito. Sin el tinto y sin el anís sí sabe muy diferente. ¿Cuál te gusta más? Esta. Sí, la otra sí sabe como alcohol del 95 de las heridas, así. ¿No lo has probado? No. O sea que esta mujer no tiene libido. Pues ya cuando no hay nada, ¿qué puedes hacer? El gel antibacterial. Para el cafecito. Las bebidas, las fuertes, las piden las mujeres. Yo creo que el día de hoy deberíamos venir a hacer como acatación de diferentes tragos. ¡Oye! Ya se picó la mítica, ya valió. Y eso que apenas lleva como dos, tres bebidas. Mira, donde aquí está él para que nos haga dos o tres bebidas diferentes. Y vamos a invitar a Monza para que llegue a las cate. Ah, claro, yo me sacrifico aquí. Ah, sí, bueno, gracias. Que a lo mejor. Que sacrificio tan más grande. Te agradezco tu sacrificio y para todos nuestros amigos del cantinero. Vamos a ir sacrificándose por todos ustedes para que vean. Yo por todos ustedes les digo cómo sabe, cómo, qué sensaciones causan. Qué se siente. Qué efectos tiene. Los viscos. Si es peligroso, ¿no? Sí, como buena catadora. Zombie, no zombie. Piernas malas, no más. Ya si me ven media visca, pues ya, y si ya no la pidan. Vamos a ir viendo los efectos. Espero que este video no llegue a manos de mi mamá. O de mi trabajo, porque no me conocen realmente. Pues bueno, aquí es la realidad, señora. Este, a toda la gente que nos ve de fuera, que nos ve de otros estados, de otro país, de otro lugar, sin duda tienen que visitar Jerez. Es un lugar muy bonito, muy familiar. Cálido. Cálido, te hace sentir muy a gusto, te hace sentir en casa. Tiene que visitar el Carta Blanca, porque sin dudas venir a Jerez y no venir al Carta Blanca es como no venir. Y yo ya soy hidrocálida, pero mi corazón siempre va a ser de Jerez. Pues bueno, aquí te esperamos siempre y nos estamos viendo pronto. Esperemos que sí. A la catadera de bebidas. A la catadera. Ya, ya, ya. O sea, ya, ya se trabó. Aquí va la bebida, va aquí. Y ya empezó a trabarse. Entonces, ya se comió algunas palabras, algunas letras, ya para que ustedes lo vayan midiendo. Pues bueno, muchas gracias, amigos, muchas gracias. Sigan disfrutando y nos vemos en la próxima con más historias y anécdotas para el cantinero.